Entonces, tenemos a Fran con Armenia y a Trasar con Epiro. ¿Quién quieres presentar? ¿Valen? Me he decidido, Goti. Elegí tú. Vale, pues yo voy a presentar, mira, Trasar con Epiro. ¿Vale? Y luego presentarás a Armenia. Muy bien. Pues Trasar con Epiro nos ha sacado una primera línea de espadachines dividida en dos. Así, en pequeños bloques de dos. Bloques de dos. Vamos a tener, empezando por la izquierda, un guerrero Samnita y un espadachín Itálico Mercenario. En el medio vamos a tener más de lo mismo, un Itálico y un Samnita Mercenario. Y en la derecha vamos a tener un Samnita y un Itálico. Más de lo mismo. Tres y tres, en verdad. Tres Samnitas y tres Itálicos. Justo detrás vamos a tener dos Lanceros con Tureo, tapando los huecos. Luego vamos a tener una línea de proyectiles que van a ser Arqueros Mercenarios Cretenses. Vamos a tener una, dos, tres... No. Dos unidades y luego dos unidades de Honderos. Cuatro unidades de proyectil en total. Justo detrás vamos a tener otras tres unidades de Lanceros y esta vez van a ser, empezando por la derecha, vamos a tener un Oplita de la Milicia. En medio vamos a tener un Oplita y en la izquierda vamos a tener otro Oplita de la Milicia. Y luego, en la última línea, ya es todo caballería con el general en medio, que es caballería real helénica. Y por los flancos vamos a tener una Tesalia y una Itálica. Y por el otro lado, más de lo mismo, una Itálica y otra Tesalia. Vale. Y eso sería todo para Épiro. Muy, muy, muy interesante. Muy buenas unidades. No está nada mal. Y gran línea, ¿no? Gran, gran línea. Nos trae aquí Armenia, en verdad. Sí, sí. Una única línea, digamos. Sí, en tres secciones, podríamos decir, ¿no? El primero que podemos decir que no hay proyectil. No se ve proyectil a primera vista. Eso es. Bueno, a caballo. A caballo. Pero solo dos, como podéis ver. Bueno, ahora os lo cuento. Sí, bueno. Digamos que lo ha dividido en tres partes, ¿no? Es decir, la parte central, compuesta por infantería de choque. Toda ella de hacheros. Cinco unidades. Sí, infantería con hacha. Sí. De desgaste, de machaque, ¿no? De centro enemigo. Luego, a la izquierda de los hacheros, tiene tres unidades de una de montañeses y dos de lanceros orientales. Imagino que para la contra de caballería. Y luego a la derecha, tiene dos, tres. Sí, dos más de lanceros orientales con otros dos más de montañeses. Imagino que para el flanqueo, ¿no? Usar el montañés para atacar por la espalda, tal vez. Que es donde hacen bastante pupa. Luego ya de caballería, que también ha traído bastante, tiene... Fran ha puesto a la derecha dos unidades de caballería. Una de caballería de sangre noble. Y al lado una de catafractos reales. Ojito con estos. Ojito. Estas malas bestias. Y detrás una unidad de proyectil a caballo. Esos eran los arqueros a caballo acuerzados. O con armadura. Que no están nada mal tampoco. Y a la izquierda, tenemos en la caballería al general al frente. Con más catafractos reales. Detrás le siguen dos unidades de catafractos orientales. Va de catafractos la cosa. Sí, sí. Con armenia, sí. Y ya para... Ah, que armenia total. Y luego ya para acabar, otra de caballería de arqueros. Con armadura. Y no me dan esos catafractos. Pues mira, vamos a ver si esa caballería armenia puede hacer algo. ¿Vale? A veremos, a veremos. A ver, entre la tesalia y... Es verdad que la otra está más acorazada, pero no sé. Los catafractos son catafractos. Sí, sí, correcto. O sea, eso destroza. Bueno, pues cuando tú digas, jefe. Bueno. Pues ya. Opla, que se me va la campa atrás. Y es una batalla cortica. Seis minutos de batalla, ¿verdad, Valen? Y eso que de momento se están observando. Ahora empieza a moverse Epiro. Y reacciona a armenia ante el avance Epirota, Valenna. Así es. Muy bien, así a la vez. Todo un bloque. Epiro va corriendo. Creo que Armenia ya va más... Ah, no, no, no. Va corriendo también. Sí, sí, va bastante rápido, ¿eh? No, tengo que que quedan cinco minutos. Sí, sí, es que cuando empiece esto va a ser muy rápido. O sea, sí, sí. Es bestial, es bestial. Estoy alucinando con la rapidez de estas batallas. Vale, ahora hay un poco de parón. Vale, ahora hay un poco de parón para mover Armenia todo el flanco izquierdo y el flanco derecho. O sea, toda la caballería. Armenia, sí. Ya está moviendo toda su caballería por el otro también, por el otro flanco. Armenia, que se avanza. Armenia, que va a lanzarse en un ataque total. Creo yo. Ojo, ¿eh? En un ataque total va a intentar ahí... Ojo. Madre mía, esa frontline me da miedo, ¿eh? Uy, 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 que viene el choque ya, que viene el choque, ¿no? Pero es que es choque grupal. O sea, no hay... Vienen, 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 ya vienen, ¿no? No, se paran delante, están justo... Sí, sí, sí. Justo se paran delante. Se está posicionando la caballería Armenia por los flancos, ¿vale? Ya va, ya va, ya va. Los amnitas y los itálicos al centro, ¿eh? Ahí va. Ojo. A ver, Armenia. ¿Va a atacar a la vez? ¿O se mantiene en defensiva, no? Se mantiene. Duelo de jabalina. Efectivamente, infantería con hacha. Tenemos itálicos. Ahora. Que están sufriendo, pero... Creo que los amnitas podrían hacer... No sé yo, ¿eh? No sé yo. Mala cosa ahí, ahí, ¿eh? Los amnitas sí que están consiguiendo adelanto en el flanco derecho, por ejemplo, porque son orientales y montañeses. Ahí se los están fundiendo. Uy, viene, mira, 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 el general, el general ahí, a cargar contra la infantería con hacha. La cabería real helénica, sí, sí, los ha arrollado, los ha arrollado, los ha arrollado. Pero espera, porque... Aquí, mira, mira, mira. Aquí tenemos unos montañeses que están cayendo. Sí. Para cargar. Muchas gracias, Jota, por esa suscripción. ¡Olé! Es un grande, Jota. ¿Qué tal estamos? Hacía tiempo encima. Muchísimas gracias. ¿Qué tal todo? Jota, ¿cómo vas? Ah, ahora, ahora viene la caballería armenia, ¿vale? Ahora viene la caballería armenia. Armenia está avanzando poco a poco. Aquí tenemos la Tesalia, la Tesalia que va a ir a cargar esos montañeses. Y los hacheros también en el centro. Madre mía. Madre mía. Claro, ya he perforado la línea, ya está. Ahora intenta cargar aquí la caballería armenia. ¿Qué pasa? Que la front line de armenia era un poco frágil. Era un poco frágil. Sí, sí. La infantería con hacha aún aguanta, pero... Los flancos eran bastante frágiles. Los montañeses y lanceros... Ahí, un hoplita persa te habría aguantado más que un lancer oriental, creo. Y mira, mira, mira. Aquí tenemos los epirotas que ya han vencido a los arqueros a caballo acorazados. Y mira, el proyectil epirota está yendo a por los arqueros, ¿eh? Sí. Está yendo a por los arqueros. Se los está quitando de encima. Tenemos la front line de armenia que está sufriendo bastante. Y queda menos de dos minutos de batalla, ¿vale? Y tenemos la barra bastante a favor de Epiro ya. Aunque a armenia le quede bastante caballería. Tiene bastante caballería armenia todavía. Pero es que armenia ya no tiene casi ejército. No, no, no. Fíjate, la caballería itálica está machacando a la caballería de sangre noble. ¡No, no, no! Y aquí tenemos la carga de los catafractos aquí contra los soplitas de la milicia que han sido arrollados. Literalmente, vale. Literalmente. Y ha cargado también el general armenia. Pero armenia está sufriendo bastante. Sí. Vale. Solo le está quedando la caballería a armenia. Aquí le queda un poco de infantería. Tenemos unos montañeses. Dos montañeses acompañados de unos lanceros orientales. Que están luchando contra unos espadachines itánicos. Oye, que los están manteniendo ahí bastante bien. Guau, 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 guau. Muchísimas gracias, Egor, por ese follow en el YouTube. ¡Qué locura, macho! ¡Qué locura! ¡Fíjate! ¡Los itálicos están rodeados! ¡El flaco derecho! Mira, mira, mira. Pero los epirotas ya han rodeado por completo al general armenio. Sí, sí, sí. Muy buena. Ya está. ¡Uf, uf! Y fíjate que esa unidad de itálicos aguanta contra cuatro de infantería enemiga, ¿eh? Sí, sí. Es que está ahí, pero es que... Pero a ver, es que es muy ligera. Es muy ligera enfrente. Pone media, pero... En verdad... Son montañeses y anteriores orientales. Así que no pueden hacer nada. Ya no queda nada. Y encima aquí los Tureo, que han hecho también... Bien su trabajo ahí contra los dos catafractos, en verdad. ¿Qué he visto? Muy buena, Sanjo. Sí, sí, la verdad. Ha sido... Y tenemos una victoria ajustada. Tenemos a Trasar, que nos haya desplegado 2640 y ha perdido 873, ¿vale? Y Frank, que nos haya desplegado 2480 y ha perdido 1892. Cabe destacar por el lado de Epiro ese general. El general a 284. Una barbaridad. Locura máxima. Esos espadachillas itálicos, como ha dicho Valen, que han aguantado ahí. Pero es que encima, 272. Es que... Porque tenían un montón de vida aún, ¿eh? Cuando los he visto, tenían bastante vida aún, ¿eh? Y los salmitas... 216, 301... 301, pero aquí, madre de amor hermoso. ¿Y qué pasa? Que Armenia, a ver, caballería y tal, pues aún, pero la línea era bastante más frágil y tenía allá... Los flancos muy debilitados con infantería media y ligera. Se los han comido y luego, pues han podido comerse a los hacheros. Porque, mira, del lado de Armenia tenemos un catafracto que ha hecho 159, otro 120, un hachero 108, pero es que se han visto subyugados. Superados. Sí, sí, totalmente, totalmente, ¿verdad? Y pues entonces vamos a tener una victoria para atrasar.